Hey girl, can't you see that I have for you, I love you girl ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya casi es año nuevo, así que hoy decidí enseñarles un maquillaje y un peinado Bam, bam, para año nuevo El maquillaje la verdad es bastante fácil, sencillo, pero se ve bien bonito la verdad Yo no soy mucho de maquillaje como súper dramático Mi estilo es más naturalito, como ya saben Y además siento que no se me dé bien el maquillaje dramático Tal vez porque tengo los ojos de pulita, los tengo chiquititos Para este video decidí enseñarles un maquillaje que yo me pondría para año nuevo Y tal vez si lo uso este mismo porque me encantó Y el peinado también es muy, muy, muy fácil de hacer La verdad se ve medio complicado y como que ¿qué hiciste? Pero está súper, súper fácil y se ve bien bonito Es como una trenza con dos trenzas más No sé, es todo un trenzado pues Pero la verdad se ve súper, súper, súper hermoso Y aparte no les he enseñado como maquillajes y peinados de mucho tiempo Y vi que en mi Instagram En mi Instagram que me comentaron que querían ver como más de belleza Como maquillaje y así, no tantas recetas Porque ya sé que me emociono con las recetas porque me encantan Pero sí entonces quise como incorporar algo más como de belleza Así que espero que les guste mucho, mucho Me dejan saber si les gustó Que la verdad siento que les gustan más las recetas Y pues también también Entonces eso es lo que hago más Pero pues si les gustan de estos Déjenme saber y hagan el like aquí abajito Pero sí, yo voy a callar Y hay que empezar con el video Ya tengo puesto mi base, corrector, blush y todo eso Porque pues ya lo han visto muchísimas veces Pero para los ojos primero pondremos una prebase Para que nos duren las sombras toda la noche Después tomaremos una sombra clara con muchos brillitos Y la aplicaremos a la mitad del párpado móvil y el lagrimal En la otra mitad aplicaremos una sombra doradita Todas las sombras que estoy usando son del Naked 2 Palette Ahora con una sombra cafecita También con muchos brillitos La colocaremos en el doblez del ojo Concentrándonos más en la parte de afuera Y también por debajo de los ojos Vamos a difuminar todo súper súper bien Con una brocha limpia y gordita Para que no dejen como líneas duras Y ahora tomaremos una sombra color piel Sin brillitos Y la usaremos para difuminar todas las orillas Para que todo se vea más limpio Para delineador yo decidí usar este de gel Siento que dura más Y son como más fáciles de aplicar Vamos a delinear los ojos por adentro con un lápiz negro Y para que los ojos sean como un poco más grandes Delineé mis ojos con un lápiz color piel por abajo Ahora solo aplicamos rímel a nuestras pestañas por arriba y abajo Para los labios me encanta usar este de Revlon Que ya lo han visto Pero muy poquito Lo difumino con mi dedo Y después aplico un bálsamo labial Encima para que se vea como un poco de brillito Y maquillaje listo Para el cabello vamos a partirlo hacia un lado Ahora tomaremos una sección del partido que hicimos hasta la oreja Y le ponemos una liguita para mantenerla separada Hay que tomar otra sección justo atrás de la primera Pero esta vez un poco más grande Tomamos el resto del cabello Y lo mantenemos separado con una liga Con la segunda sección que separamos Haremos una trenza holandesa Básicamente es una trenza francesa Pero pasamos las secciones por debajo Ya que tengamos la trenza La masajeamos y jalamos un poco Para que se vea con más volumen Y la aseguramos con una liguita Vamos a tomar una sección chiquita De la primera sección que hicimos Y haremos una trencita normal Ahora tomaremos todo nuestro cabello Con las dos trenzas Si tienes tu pe o tu trencita no alcanza Como la mía La aseguraremos después Vamos a hacer una trenza normal Y aseguramos con una liguita Ahora si aseguramos la trencita Que no alcanzó Con un pasador No olvides también jalar la última trenza Para que se vea más llena Y con volumen Ahora con una enchinadora Peinamos el cabello Que sacamos de los lados Y también la punta de la trenza un poco Y listo Espero que les haya gustado mucho Mucho, mucho este video Si les gustó ya saben que me dan mucho, mucho, mucho Mucho, mucho con un like Y también se suscriben acá abajito Déjenme saber también en los comentarios Si ustedes son como Más como yo Que les gusta el maquillaje más naturalito O si les gusta el maquillaje más dramático Solo para darme como una idea Que es lo que les gusta Pero sí, espero que tengan un muy bonito año nuevo Nos vemos hasta el 2016 Oh my god Que se la ponen súper bien Que se libertan mucho Con sus familiares Y sus amigos Y con todos Y nos vemos hasta este año Los quiero mucho Gracias por este video Bye Mua Mua